¿Qué tal amigos de GLPOST? Yo soy Miguel Ángel Arevalo. El pasado lunes 8 de marzo se conmemora a nivel internacional el Día de la Mujer. ¿Pero qué pasa en México? Bueno, lo que ha dicho el presidente de la república sobre esto, lo que él opina sobre el tema del machismo, sobre el tema de romper el pacto, ya lo hemos escuchado muchísimo. No vamos a entrar a detalles sobre cómo el presidente ha rechazado, se ha puesto de espaldas de este movimiento tan legítimo como es el del feminismo. Pero sí hay una persona en el gabinete federal que sorprende mucho, sobre todo su silencio. Y el silencio debido a lo que ella representa como mujer y lo que ella ha representado en México como mujer. La primera ministra del país, Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación del presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha dicho ni pío, ni una sola palabra sobre los hechos de misoginia de su líder, de su jefe, el presidente de la república, y tampoco sobre aquellos actos que el partido político que representa Morena ha desempeñado muy en contra de la defensa de los derechos de la mujer en las últimas semanas, como es la postulación de un candidato a gobernador en el estado de Guerrero, que es señalado en múltiples ocasiones con denuncias penales por hechos en contra de la libertad sexual de las mujeres. Olga Sánchez Cordero, una mujer que durante muchísimo tiempo fue referente del feminismo y de la lucha por los derechos de la mujer, hoy no dice ni pío, es una mujer, como dicen, que únicamente está en adorno en este gabinete. ¿Por qué? Porque sus propios actos o hechos que debería de hacer el secretario de gobierno, en este caso la secretaria de gobierno, los está haciendo, ¿y por qué digo el secretario de gobierno? Porque los está haciendo el señor Marcelo Ebrard, que más que un canciller, está tomando la posición de secretario de gobierno. Entonces, aquí realmente sorprende hasta dónde se da a respetar la señora Olga Sánchez Cordero, en donde ella, quien en su momento fue un referente de la lucha de los derechos de la mujer, hoy se ve callada y opacada ante un presidente que no cree en este movimiento, un presidente que se manifiesta en contra de este movimiento, pero peor aún, una Olga Sánchez Cordero, que si le queda un poquito de dignidad y respeto por lo que en algún momento ya representó en el país, debería de renunciar a esa posición política.